Miguel, ¿me puede explicar qué es esto? No, mami. ¿Cómo que no? Perdió seis materias. Por eso, si hubiera sabido no las había perdido. Está muy chistoso. Perdón, mami. Aló, policía, hay alguien en mi casa fiéndome reír. Dije perdón. Si va a salir con estas payasadas, me aviso y no contratamos a Luis. Perdón, Luis. A ver, a ver, dígame por qué perdió matemáticas. Es que soy más de letras. Sí, ¿cuánto es X por A? Cinco pesos. A ver, a ver, y dígame por qué perdió inglés. ¿Por qué nariz en inglés? Se la valgo. Pero no le valgo que perdió a español. Quizá voy aquí, voy a saber. ¿Quién pierde convivencia? No les gusta que diga palabrotas en batallas de rap. No, mijo, tiene que echarle más ganas. Yo no voy a estar con usted para siempre. Sí, mami, le voy a echar más ganas. Pero prométamelo. Te prometo que le voy a echar más ganas. Le compré esto si le iba bien, pero igual se lo voy a dar para cada vez que lo mire, se acuerde de las palabras de su mamá. Bueno, mami. Voy a salir, no me demoro. Que te vaya muy bien, gracias por el regalo. Aunque pensando lo bien que date, mami no te vayas, porque no me escuchas, mejor quédate en la casa. Mami. Mamá. Madre. No pases por esa calle. ¿Por qué pasaste por esa calle? Tenías razón, no era nada sin ti. En la escitерь. No pases por esa calle. Michael Lee. Jesús. Amén. De toda.